Cuando una persona pierde sangre en gran cantidad por un accidente o una operación, o tiene problemas de salud, puede que sea necesario que reciba una transfusión sanguínea. Sin embargo, dado que la sangre humana es una sustancia que actualmente no se puede fabricar, es necesario obtenerla de otra persona, es decir, de un donante de sangre. Precisamente por ello se ponen en marcha campañas como esta, que ha tenido lugar esta semana en Estepona, tres días en los que todo aquel que ha querido ha podido colaborar. Entre los requisitos para poder ser donante de sangre figuran tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, no padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea, pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye la toma de la tensión arterial, la determinación del nivel de hemoglobina y responder también a un cuestionario con preguntas de salud. Por supuesto, en el momento de donar, es también obligatorio no estar en ayunas. Con un gesto tan altruista como este de donar sangre, se pueden salvar vidas. Y conviene no olvidar que existe una necesidad constante de contar con un suministro regular de sangre, debido a que ésta puede almacenarse solo por un tiempo limitado antes de ser utilizada.